No, bien desvelada señor doctor, de verdad Anoche cené, me dio el mal del puerco, dormí 4 horas, me desperté, no me volvió a agarrar el sueño Yo con el ojo así, mira, así, más abierto que ojo operado coreano Adiós, soy Yochimus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro Nayume, agarra tu calzón porque ¿Dónde crees que esta señora, Jengua Peña y tu Jemai, no me deja descansar a mis toys? Y ya anunció nuevo álbum, viene nuevo álbum, viene tour y viene merch Uy, de los rumores que le inventaron a mi comadre Yisa, porque ¿dónde crees tú? Que me la están emparejando con un viejo Que mi comadre tiene novio, un futbolista coreano ya muy famoso que gana los grandes dineros Y el público coreano sabe de dónde empezó a sacar estas teorías, bien lococharon Mis comadres están hambrientas de putería Te voy a platicar también acerca del nuevo grupo femenino de la Jengua Peña Porque ya empezaron a lanzar algunos teasers, vamos a hablar acerca de la nueva agrupación integrada Por tres de las integrantes de G-Friend, los nuevos regresos, que si tu Ciel, que si Zumi Anunciaron nuevos singles, bueno, se tiene bastante chisma Así que prepara ya tu taza de café, tu refresco, tu palomita Ya sabes hermana que te debes de poner cómoda Porque seguramente este video, mira, pa' que te engaño Va a durar, va a durar bastante Te recuerdo que te puedes suscribir también al canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links en la caja de descripción Vamos a empezar con el chisme de mis comadres de Twice Porque la señora Jengua Peña Entertainment Nada más no deja descansar a estas señoras Ya nos lanzaron Taste of Love Que fue con alcohol fría, estuvieron promocionando No hubo tanta promoción como se hubiera esperado de Taste of Love Pero porque, pues Komi, hermanas Ya ves que ahorita el tema de la bandita ahí en Corea Foco rojo, porque hay mucha contagiadera ya Ahorita hay varios idols que ya salió positivo Entonces todo por esto de los protocolos que ha implementado este año el gobierno de Corea Pues se limitaron un poco las promociones de Twice para Taste of Love Según yo, ahorita ya haciendo cuentas digo Ah bueno, si ya tienes un ratito que salió Taste of Love Pero la verdad es que si venimos con mucho lanzamiento de las Twice Porque a mis comadres no me las dejan descansar Y esto mira es estrategia de la señora Porque se sabe que el próximo año termina ya el contrato de Twice con la YWP Entertainment Y mira, si la señora está lanzando tantas cosas de Twice Antes de terminar el contrato Quiere decir que hay un tema por ahí Esto nos debería de dar un indicio de que Pues a lo mejor algunas de las integrantes no están tan contentas Con la negociación de los contratos Porque acuérdate tú que cada que un grupo va a finalizar su contrato Las negociaciones para renovar su contrato pueden empezar desde uno o dos años antes En lo que se ponen de acuerdo de los nuevos términos De la nueva repartición de ganancias que es lo principal Y sobre todo las promociones y de la libertad que van a tener cada una de las integrantes Para poder hacer sus carreras en solitario y ya empezarse a dedicar Pues en las áreas a las que ellas más les convengan Normalmente ese es el proceso de renovación de contrato de un grupo de K-Pop con su agencia Y pues si alguna de las integrantes no llega a un acuerdo favorable Tanto para la idol como para la agencia Principalmente para la idol Porque pues a este punto las integrantes de Twice ya están En la posición de decir mira si quieres y si no mamita con permiso yo me voy Porque famosa ya soy O sea yo aquí la famosa soy yo No tú Acuérdate que a ti todas te odian Y a mi Twice todas me quieren Entonces ahorita mis comandres de Twice si están en esa posición de decir O me das lo que yo quiero mami O mira aquí se rompió una taza y cada quien para su casa Y adelante mira si así me las están poniendo a trabajar Que así les toque la tajara de dinera Porque se sabe que allá en Corea las agencias son bien brutas Y son bien aferradas a los dineros Y entonces al rato les dan una bicoca por todo lo que hacen Y ahorita mis comandres de Twice No es mentira Este año Álbum Single Single del japonés Ya lanzaron como dos canciones en japonés Desde el año pasado que salió I Can't Stop Me Que fue Ice With Open Luego luego vino nueva canción Luego lanzamiento en japonés Luego creo que por la temporada de primavera vino otra canción Luego anuncian Test of Love Luego anuncian Alcohol Free Luego anuncian lanzamiento en inglés Y ahora ya viene Album Tour Y mercancía Oye Pues que tu crees que las latinoamericanas Estamos cagando dinero Que cosa Allá mis comandres gringas Europeas Y coreanas Asiáticas Podrán tener toda la marmaja del mundo Pero acuérdate tu que en este lado del mundo Oye Los sueldos están por el suelo No creas tu que con el salario mínimo Alcanza para comprar tu álbum Yo si estoy enojado Bueno no estoy enojada la verdad Estoy A la espera De este nuevo lanzamiento Porque Mira Ahora si no me va a pasar Lo que me pasó con Test of Love Que nada más compré una de las Versiones Ahora con este lanzamiento Las versiones que salgan Las voy a comprar Porque Pudiera ser el último Album de mis comandres De Twice Y yo No me voy a quedar Con las ganas De por lo menos Tener En mi colección de álbumes Un lanzamiento Con todas sus versiones De estas señoras Que Dios quiera Mira Por un lado si digo Que renueven contrato Porque Este último concepto Que le han estado dando A Twice De un grupo ya más maduro Con un sonido diferente Me gusta Me agrada Y Y se sabe Que cuando un grupo Ya no renueva contrato Con su agencia Por más Que las integrantes O los integrantes Quieran seguir promocionando Como grupo Es un tanto difícil Porque cada integrante Se va a agencias diferentes Y entonces Ya a la hora De poner de acuerdo Las agendas Es un desmadre Ya no se me ponen de acuerdo Cada uno de los integrantes O las integrantes Están haciendo Sus cosas Por separado Lanzamientos Modelaje Actuación Lo que quiera Y por otro lado También digo Es que mis comadres De Twice Ya se merecen un descanso Estas señoras Desde el primer día Que pusieron Un pie En el escenario Con Laico No han parado De chambear No han parado De chambear Que si la Cherob Que si la Titi Que si la Sainal Nos han dado Unos perros Cumbiones Iconicas Canciones Iconicas Canciones E icónicas Coreografías Te digo Por un lado Si quiero que descansen Porque estas señoras No han parado De chambear Y ya es momento De que cada una De las integrantes Pues se tome la vacación Que se vayan a viajar Pero el fandom De Twice Si esta como Oigan Estan poniendo A trabajar mucho A las integrantes Antes de la finalización Del contrato Y es que te digo Este año Cuantos lanzamientos De Twice Ya tuvimos Album Este año Tuvimos uno Pero Twice Es el grupo Me atrevo a decir Que el grupo De K-Pop Que mas lanzamientos Ha estado haciendo Desde el año pasado Hasta ahorita Y es que El fandom Siempre ha manifestado eso Porque te digo Que Twice Es de los grupos Que mas De talonea Que mas le chambea Pero bueno Hablando de este Proximo lanzamiento De Twice Este tercer Full album Del grupo Que yo creí Que ya tenían Mas albumes Pero no Lo que tienen mucho Son mini albumes Pero albumes Este es su tercer Full album Titulado Formula of Love O mas T es igual a Amor Que ahora La formula es O de Once El nombre del fandom Mas la T De Twice Igual a amor Creo yo No lo han dicho Pero yo intuyo La preventa De este album De Twice Inicia El 12 de octubre Oye Y pasando a otro Tema Que barbaras Allá mis comadres Intenductas coreanas No tienen nada que hacer Andan inventando Cada rumor Le inventaron un rumor A mi comadre Y hizo que mi comadre Ya tiene viejo Me la andan ahí Emparejando con un señor Oigan Eso no se hace Y Y Pero brutas Brutas Hasta para esto Porque en que se basa Su rumor En unas chingadas Pulseras En un vuelo Y porque mi comadre Y hizo fue a ver Un partido de este señor Hace como 3 años Ay no Que barbaras Pero mira Aquí estoy yo Para venirte a contar Porque tu no hagas coraje Espero yo Que tu comadre Blink Estas del otro lado De la pantalla No te hayas creido Esta aberración No te hayas creido Este rumor Porque hasta los medios De comunicación Allá de Corea Luego salieron a decir Oigan Si se van a inventar Un rumor Pues por lo menos Echele más imaginación Más coco Resulta que durante Estos últimos días Allá en Corea Mis comadres internautas Se pusieron muy creativas Así de la nada Surgió esto Porque ni siquiera Hubo con un pre O no hubo un detonante No Así de la nada Y en los foros De internet de Corea Púmbale Empezaron a decir Que mi comadre Yiso Anda con un viejo Anda con un futbolista Que por cierto Es el futbolista Más famoso de Corea Y el número uno De las Coreas Porque juega Con un equipo de Europa No me acuerdo Como se llama El equipo de Europa Porque yo heterosexual No soy Pero lo que si te investigue Es que es El futbolista Más famoso de Corea El mejor pagado de Corea Y es uno de los futbolistas Top del mundo Y además Es el capitán De la selección Surcoreana Ah Porque no creas Que a mi comadre Yiso Me la emparejaron Con cualquier Nada que veriento No A mi comadre Yiso Por lo menos Me la emparejaron Con un señor Que tiene los hartos dineros Porque Este señor Este futbolista No es señor Porque tiene 29 años Y ya tiene más dinero Que todas las que estamos Aquí hermanas Porque Por lo que estaba yo leyendo Este hombre Gana Alrededor de 8 millones De euros Por temporada Que juega Allá en ese En ese equipo De las Europas Ni siquiera fue la Dispatch No fue dispatch No fue ningún Medio de comunicación Estos fueron Los internautas Porque este futbolista Que se llama Song Heung Min Llegó a Corea El mismo día Que llegó Jiso de París Y venían Del mismo destino Se supone Que este futbolista Llegó a Corea Porque va a participar En un torneo Muy importante De fútbol de Asia Pero Él vive En Reino Unido Entonces Aquí lo misterioso Según el público Coreano Es que este futbolista No llegó a Corea Directamente De Reino Unido Sino que llegó De París Lugar Donde estaba A mi comadre Jiso Porque participó En la semana De la moda Y llegaron Que casualidad Según el público De Corea El mismo día Del mismo destino En el mismo aeropuerto Resulta que Este rumor No es nuevo Este rumor Ya tiene años Porque todo esto Empezó en el año 2019 Por allá del año 2019 Jiso compartió Una serie de fotografías En las que estaba Ella En un estadio De De allá De las Europas En un partido De fútbol Justamente Del equipo En el que Este jugador Coreano Juega Y entonces De ahí El público Empezó A armar Todas estas teorías Y porque además Supuestamente Tanto A este futbolista Como a mi comadre Jiso Les han visto Utilizar el mismo Brazalete Una pulserita Y allá en Corea Y en Asia Principalmente en Corea Si es muy Arraigado Esta cultura De Las frentas De pareja La chamarra De pareja El gorrito De pareja La pulserita De pareja El peluche El llavero Todo de pareja Allá en Asia Si se tiene muy Como normalizado Eso de comprarse Accesorios De pareja Y utilizarlo Y esto Es algo Una cultura Que ha promovido Mucho El entretenimiento Coreano Como por ejemplo Los K-dramas Durante 2019 A Jiso La ven en este partido De fútbol Y además Habían visto Que tanto este futbolista Como Jiso Tienen un brazalete Muy parecido Y entonces ya dijeron ¡Uuuh! Los dos cargan Pulsera de novios ¡No hombre! Estos son novios Y de ahí empezaron Los rumores Esta semana Vuelven a surgir Esos rumores Porque te digo Que llegaron De París En el mismo Día En el aeropuerto De Ichong Que es ahí El aeropuerto Internacional De las Coreas Entonces el público Dijo ¡Claro! Pues vienen Del mismo lugar Porque seguramente Este señor Viajó A Francia A acompañar O hacerle compañía O a ver a Jiso Mientras andaba Allá trabajando Y por eso llegaron Porque que casualidad Que el hombre No llegue directamente De Reino Unido A Corea Y porque tuvo que Irse a París Hacer una escala Y luego llegar A Corea Cuando se pudo haber Ahorrado todo ese tiempo Mira si el hombre Quiere viajar Desde Reino Unido A México Luego a Brasil Y luego llegar A Corea Lo puede hacer Tu que chihuahuas Te tienes que andar Metiendo en la vida De la gente Ahora Si son Que bueno Que bendición Si no lo son También no pasa nada Mira A nosotros Que nos importa Quien sea el novio De quien O de su vida De lo que hace La gente De la cintura Para abajo Son sus problemas Y son sus historias No las mías Ya te lo he dicho El chiste Es que este tema Llegó A medios de comunicación Internacionales YGN Ni ha dicho nada Y no creo que diga nada Porque esa señora Ni se va a molestar En aclarar un rumor Tan chafa Tan corriente Pues Y más aún Con todo el pedo Que se aventó Esta semana En contra de la señora YGN Por el tema De Lisa Menos va a salir a hablar Entonces Quienes hablaron Acerca de toda esta situación Fueron los medios De comunicación De allá de Corea Principalmente De la CBS En la que Pues desmintió Todos estos rumores Y dijo que Las pruebas O las evidencias En las que se basan Los internautas Dentro de los foros Para sacar estas conclusiones Pues no tienen validez Y no son fiables Y no se pueden sacar Conjeturas De este tipo De situaciones Una Porque El tema De las pulseras Ambos Idols Ya lo aclararon Por separado Jisoo En su momento Dijo que Pues es una Pulserita Que ya vio Es una Pulserita Que ya usa Sin ningún Significado Sin nada más allá De mera estética Y por su lado El señor Futbolista Que la verdad Es que Ay se me olvida El nombre Como se llama Song Haun Min Ese señor Dijo que Esa pulsera Que le carga Es una pulsera Que comparte Con sus compañeros De equipo Que es una pulsera Simbólica Con sus demás Compañeros jugadores Ay porque Luego además Hubo varias De ustedes Señoras Blinks Que si se lo andaban Creyendo Es que sabes Que pasa Que luego hay Mucho medio De comunicación De Latinoamérica O que no traduce Bien O que generan Muchas notas Demasiado Especulativas Y que confunden Más al fandom Y luego además De que por si No leemos Somos brutas Para leer Esta generación De verdad Señora productor Esta generación No lee No lee Ahí esta El chingado Título Y van Y preguntan Los medios De comunicación Allá de Corea Hablaron De la postura Que tiene Este futbolista Ante Las relaciones O ante Tener una pareja O tener un noviazgo Porque en el pasado Le han hecho Entrevistas Y lo que Él ha dicho Es que Lo primero Que tiene ahorita En mente Y su prioridad Es su carrera Futbolística O sea Él piensa retirarse Cuando tenga Como 35 36 años Cuando ya no Este dentro De Recuerden que La carrera Futbolista Es una carrera Demasiado Fugaz Porque a cierta edad Pues ya Ya no tienes El mismo rendimiento Para jugar Futbol ¿Cómo sé esto? Yo no sé A mí pregúntenme De RuPaul Entonces lo que Él ha dicho Es que Él no se ve ahorita Ni casado Ni con pareja Ni con novia Nada Porque lo Lo primordial Para él Es su carrera Jugar futbol Y hacer su dinero Ya después De retirarse Va a tener Toda una vida Para buscar pareja Para hacer su vida En familia Ah porque Lo que él dijo Es que una vez Que tienes una pareja O una vez Que te casas Lo primero Lo que pasa A primer plano La prioridad Para una persona Que se casa Es la familia Su esposa Si van a tener hijos Su familia Alrededor de esta relación Y entonces El futbol Pasaría a segundo plano En una situación así Y es lo que Él no quiere Porque para él Lo primordial Es la futbol Pero Pues sí Ha tenido Uno que otro Rumorcillo Por ahí De algunas relaciones Ha tenido rumores De noviazgos Con otras Idols Del mundo Del entretenimiento Coreano Y además Este señor No se ha escapado De la controversia Dentro de Corea Porque Durante el año pasado Bueno Desde hace como 3 años Empezó a involucrarse En escándalos Porque el público De Corea No estaba muy contento Con que Él no cumpliera Con el servicio Militar Porque lo estaba Aplazando Durante el año pasado Cumplió con su servicio Militar Nada más Hizo como 3 semanas O 4 semanas De servicio militar Porque Durante 2019 Ganó Una competencia De fútbol En Asia Lo cual Pues le redujo La cantidad De tiempo Que iba a hacer El servicio militar Si es una figura Muy famosa Si es una figura De orgullo Dentro de Corea Por la ¿What? Por la representación Que da a Corea Dentro del mundo Del deporte Pero Pues no se ha escapado De la opinión pública Y no se ha escapado De las críticas Del público De allá de Corea Y además De escandalillos Que ha tenido En el pasado Ay que barbaro Que brota Ya estoy sudando Pasando a otro tema Comadre Pues este tema Rapidísimo Ya ves que Jwapay Está por debutar A un nuevo grupo Femenino Durante el próximo año Ahora Jwapay Entertainment Ya inició Todo el proceso Para dar a conocer A las integrantes De este nuevo grupo Femenino Ya dio a conocer A 3 de sus integrantes Las puede ir a checar Al canal oficial De este grupo Que por el momento Llevan el nombre De JYPM Y lo pueden buscar Dentro de Youtube Ya dieron a conocer A 3 integrantes Con covers De canciones Muy famosas A nivel mundial El último que hicieron Es un cover De Break My Heart De Dua Lipa Y pues nada Es eso hermanas Están dando a conocer A cada una De las integrantes Que van a formar A este nuevo grupo Que debuta El próximo año Ahora Hablando de nuevas Agrupaciones Pues que crees Resulta Que 3 de las Ex integrantes De G-Friend Que son Euha Simbi Y Umji Van a formar Un nuevo grupo Llamado Bibis Este nuevo grupo De estas Ex integrantes De G-Friend Viene de la mano De una nueva agencia Llamada Big Planet Que es una agencia De reciente creación Porque yo ya me fui A buscar A ver que hay De esta agencia Fue formada Durante este año Y al parecer Creo que es una agencia Pues formada Por las integrantes No estoy seguro De este dato Pero según Por lo que recuerdo Haber leído Hace un par De semanas atrás Estas integrantes Estaban como En la formación De una agencia Creo No me acuerdo De este último dato No me hagan caso Porque lo tengo En la mente Pero no se donde lo leí Y no me acuerdo Si es verdad Pero lo que si Es que esta nueva agencia Va a debutar A este nuevo grupo Es un trio Porque son tres De las ex integrantes De G-Friend Se van a llamar Bibis Y ya dieron a conocer Una Eh Un video conceptual Teaser Dentro del canal Oficial De este grupo Este grupo Ya tiene sus redes sociales Por si ustedes Quieren irlas a seguir Hermanas Chequen todo lo que van a hacer La verdad es que A mi La vibra que me están dando Me está gustando mucho Porque vienen como En blanco y negro Y esto me da como Una onda de misterio Como que digo Uy Yo quiero ver Que van a sacar Quiero ver Que fantasía Me van a dar Y la verdad es que Me gusta porque El concepto blanco y negro Las hace ver muy maduras Y que de por si Acuérdense que Las integrantes de G-Friend Ya venían con un concepto Más maduro Desde Este Desde Apple Luego viene Mago Ah y además El productor De las canciones De Apple De G-Friend Y también ha trabajado Con otros grupos Femeninos de K-Pop Va a ser el productor De Bebe's Y al parecer Va a ser el productor De el primer tema De promoción De mis comadres Entonces pues hay que Estar pendientes De todo esto Todo esto De Bebe's Y de la formación De este nuevo grupo Trio Fue muy Como que de repente No lo veíamos venir Porque acuérdense Que G-Friend Se desintegró Hace un par de meses Atrás Luego no se sabía Que iba a pasar Si el grupo Iba a seguir promocionando Como G-Friend Pero con una nueva agencia O cada una de las integrantes Iba a tomar caminos Separados Y hasta lo que se había formado Hace un par de semanas Pues al parecer Cada una de las integrantes Andaba en busca De agencias Y de repente Pues ya tenemos Que estas tres integrantes Del grupo Ya tienen nueva agencia Y que van a formar un trío Y que van a redebutar Se armó un poco de controversia Dentro de redes sociales Porque varios fans Han empezado a referirse A este nuevo grupo Como una subunidad De G-Friend Hay una parte del fandom Que no está de acuerdo Con llamarlas Subunidad de G-Friend Porque son un proyecto nuevo Porque van a redebutar Y luego hay otra parte Del fandom que dice Ay no Porque no pueden negar Su pasado Su historia Y además Las integrantes Ya dijeron Que no se que Se ha armado También un pedo Por ahí Pero lo que es importante Es que mis comadres Van a sacar música nueva Y lo importante Es que todo el fandom Las vaya a apoyar Oigan pasando A otro tema También este Super rápido Rosé y Giso Ya están en Corea del Sur Ya ven que Durante inicios De estas semanas Surgió todo un pedo Alrededor de Lisa De su viaje a París Que hasta el momento Mi comadre sigue Desaparecida De redes sociales No sabemos nada De Lisa Hay mucho rumor Acerca de todo esto Hay rumores Dentro del fandom De que supuestamente La mamá de Lisa Viajó de Tailandia A París Para estar con ella Pero es muy raro Porque Lisa No ha hecho apariciones Dentro de sus redes sociales Que normalmente Lisa se ausenta De redes sociales Es creo Junto con Giso Creo que son dos De las integrantes Que más ausentes O que más ausencia Tienen dentro De redes sociales O sea ya llevamos Casi una semana Sin saber de Lisa Lo último que se supo Es que O sea la última aparición En público de Lisa Ah porque una cosa Es que no actualiza En redes sociales Pero otra cosa Es que se le vea En público Y normalmente a Lisa Si se le ve mucho En público Y durante esta última semana No hemos tenido Ni siquiera hemos sabido Que llega a Corea O que llega a Tailandia O sea por lo que se sabe Y se supone Lisa sigue en París Pero todo esto es muy raro Te digo que hay mucha teoría Dentro del fandom Pero bueno Ya no nos vamos a querer Explotar la cabeza ahorita Les digo Rosa la glamurosa Y Gisoo ya están en Corea Porque ya se les vio En el aeropuerto Tengo otro tema pendiente Que tiene que ver Con el juego del calamar Pero eso lo vamos a dejar Para otro video Más adelante Les voy a hablar De próximos regresos CM Blue Ha anunciado Que viene con un nuevo Mini álbum El titulo de este nuevo Mini álbum De los CM Blue Es Wanted Sale el 20 de octubre A las 6 de la tarde En horario de Corea Además revelaron Un video teaser De lo que pudiera ser El titulo del tema De promoción Que se llama Death or Alive Y se escucha muy bueno La verdad Si ese es el sonido Que van a traer Se escucha muy cool Otra comadrita Del K-Pop Que sorprendió Y voló Pelucas Pelucas es mi comadre Sunmi Porque así Sin esperarlo Sunmi ha anunciado Que va a lanzar Un single digital Titulado Go or Stop No es en físico Va a ser su single digital Sale el día 11 de octubre Para que estemos al pendiente Mi comadre ya nos ha revelado Vario teaser A través de sus redes sociales Empezó como Lanzando imágenes Así como misteriosas Y ahorita pues si Ya tenemos la imagen teaser Del anuncio De este single Y otra comadre Que lanzó música nueva Esta semana Es mi comadre Siel Lanzó Lover Like Me El video musical No me gustó La canción al principio No me agradó tanto Ahorita ya me gusta bastante Pero le tuve que dar Varias oportunidades De escucharlo El video musical Si La verdad es que No me gustó No es lo que me hubiese esperado En concepto de Siel Después de no habernos dado música Como que siento que Si el le esta aligerando mucho A su sonido Tan característico Entiendo los cambios Que ha tenido Porque ahora Ella se produce Ahora ella es La que esta lanzando Su música Ya no pertenece A una agencia Ya no tiene Un equipo de productores Que le estén imponiendo Un sonido O que estén haciendo La parte de la producción Sin que ella intervenga Ahorita este nuevo Album que va a lanzar Durante este mes de octubre Titulado Alpha Es una producción Totalmente de ella Con su estilo Ella lo compuso Lo produjo Pero Si no es el sonido Que yo me hubiese esperado Lo que si Hermanas en Corea Esta siendo Muy bien aceptado Todo esto Que esta sacando Siel Porque le hemos visto Participar mas En programas de variedades Ha estado haciendo Mas promociones Y antes Acuerdense que A mi comadre Siel Pues como que si Le ponían un poquito El pie por alla Y ahorita ya la vemos Como mas Con mas presencia Dentro del mundo Del entretenimiento Lo cual Me emociona mucho Lo cual me pone Muy contento Y por eso es que Justamente Quiero que me guste La musica de Siel Porque se lo merece Mi comadre Porque estuvo ausente Durante mucho tiempo Y no es porque Ella quisiera Sino porque El desgraciado lugar Donde estaba No me la promocionaba Y no me la dejaba Trabajar a gusto Ay pero ya no quiero Mencionar a esa señora Porque mira Aparece que me va A estallar la vena Yo Ay no Esa fulana A esa fulana Le trae unas ganas De darle unos cachetadones Por haberme Metido a la bodega A mi Siel Y por todas las ratadas Que le hace A todos los grupos Que estan ahi Esa fulana El dia Que se caiga De la nube En la que esta Gusto me va a dar Gusto me va a dar Pero pues nada hermanos Hasta aqui El dia del dia de hoy Es una rufiana Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Recuerden que yo soy Shiro Estaba Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el proximo video Bye bye